De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La alegría, sí, pues La alegría de este tiempo que nos regala el Señor De ir comenzando nuevamente tantas cosas Que eso es lo que hemos visto, lo importante es no quedarnos Como el agua estancada y que se pudre Sino que de repente un manantial De repente una gotita Pero esa gotita que sale ayuda a arreglar A mover un poco eso que está estancado Así es la vida nuestra Todos los días tenemos que movernos un poquito Tenemos que adelantarnos un poquito No quedarnos estancados Ya no hay nada más que hacer No, acuérdate que eso no existe para ti Ni para nosotros en el Señor El Señor es un proceso continuo De amor, de paz, de camino De levantarnos y seguir Y lo que nos ayuda es esta palabra de Dios Que me da esa luz Que me da esa fortaleza Él dio todo, todo Hasta la última gotita de sangre La última gotita de agua que tenía en su interior Todo por amor Así que tratemos de no defraudarlo Y tratamos de poner nuestro 1% Y él pone el 99% Pero no puede poner el 100% ¿Por qué? Porque nos dio la libertad Él no puede poner el 100% sin tu consentimiento Te pide el 1% nomás Y veamos qué nos dice hoy día Nuestro querido Pedro En este caminar en que estamos Y estamos en 1 Pedro en 6-7 Comenzando Y vamos a ver Qué nos ilumina este camino hoy día Por eso viven alegres Aunque un poco afligidos ahora Es cierto A causa de tantas pruebas Pero así la autenticidad de su fe Más valiosa que el oro El cual es perecedero O a pesar de haber sido purificado en el fuego Será motivo de alabanza Gloria y honor El día en el cual se manifieste Cristo Palabra del Señor Por eso vivan alegres Aunque un poco afligidos Ahora por las pruebas Eso es lo que No tenemos Los que estamos en este camino Tratando todos los días Tú y yo Tratando un poquito De seguir al Señor Tenemos las pruebas Tenemos las caídas Pero vivir alegre Es la esperanza No la alegría del mundo Ya lo hemos visto Que la alegría del mundo Se acaba Cuando se acaba Lo que yo me pone alegre Que la comida Que el tener Que el poder Se acabó Y se acabó la alegría No la alegría del Señor No se acaba nunca Porque es una alegría Esperanzadora De la resurrección Del triunfo Del Señor Por eso dice Que es más valiosa Es la fe Esa fe que tú y yo creemos Así que Hoy día Nada De fe todo No Si se acabó Y no hay nada Y ya esta persona No tiene arreglo O sea ya tampoco Acá el mundo No tiene arreglo Así que no O tal Vivamos así nomás Hermanitos No Alegre Esperanzadora Y si tú estás En el camino del Señor Yo estoy en el camino del Señor Tratando todos los días De ser un poquito mejor No porque hayamos decidido Seguirlo Se nos van a acabar Los problemas Y no van a haber Más situaciones Ahí De pena De enojo Sino que A pesar de la pena A pesar del enojo A pesar de mi caída Yo estoy alegre Porque sé que me voy a levantar Sé que el Señor está conmigo Y Yo hice lo que yo quería Y en medio de hacer la voluntad Él dice la mía Y por eso estoy en este camino Pero yo sé Que el Señor me dice Yo vine por los enfermos Tú estás enfermita Vienes por los pecadores Nosotros estamos En el pecado Dicen que los santos Siete veces al día Era lo mínimo Que pecaban Hacían lecer Hacían cosas Que no correspondían Así que Yo digo Bueno y tú Si pecamos ocho veces Al día Eso es una forma Que nos quieren decir Que es una lucha Las veinticuatro horas del día Hermanitos queridos Que las veinticuatro horas del día Estamos cayéndonos aquí No estamos cayendo allá Así que No perdamos la esperanza Ni la alegría Porque tu alegría Y la mía No depende del mundo Sino que depende del Señor Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios.